Ay, ya llevo mucho tiempo, chicos, aquí no voy a mi casa, chicos, está medio roto y no voy a ir en el mar y ahora estoy en el mar. Hasta allá siempre tengo una crameda de crámenes, pero tengo el único árbol, pero ¿cómo voy a construir tantos árboles? Sí, estoy en survival y me encanta estar en el mar y no me quedo un árbol en mi casa. Ya, pero, ya está, me di todo y mi cosa ya está rota. Además, ¿cómo ya conseguimos pedallitos? Va, tengo que ir a mi casa, pero va a estar, pero más que me pueden atacar. Te lo dije. ¿Por qué? Mi perro, ¿por qué? Empecé en modo con cámara de crámenes. Mamá, ¿por qué no me deja poner nada? Chicos, me está pasando algo muy raro. Puede ser porque tengo un millón de crámenes. ¿De crámenes? ¿De crámenes? ¿De crámenes? Oye, porque me quedo muy pequeñita. Me voy a romper un poco. No me deja de hacer nada, chicos. ¿Por qué no? Hasta me dejo ponerme en modo creativo. Sí, chicos. Veo qué, ¿a dónde? Voy a poner... ¡Aba, me deja! Mamá. Chicos, olvidé que no tenía nada Chicos, veo cómo me construí De construir otro árbol Si te lo hiciste, solamente me recuseo cosas Mi casa me veía que estás grande, pero en el mar Mi vida me hacía echar rota y yo no lo recuerdo Estoy en el mar Creo que estoy en un botecito Parece que yo estoy en un botecito ¿Qué es esa madera? Parece que yo estoy en un botecito en mi casa Sé que estoy en un botecito en mi casa Chicos, voy a buscar esta madera No voy a ir y voy a tener un espacio No voy a tener una madera Igual ya estoy en un botecito en mi casa Listo para encontrar árboles Sólo es lo que pueda conseguir Madera hay que todo esto viene y este árbol lo dejando para el final pero mejor no lo es al final al final no voy a conseguir nada no voy a conseguir nada ya tengo que tener que romper en esta parte como de aquí para romper y aquí falta no sé de verdad no me descansa para nada me falta palo y fue creativo chicos me disculpan por hacer un poco de trampa chicos por favor que tengo que conseguir mateo les 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 los les les le Voy a ponerle todo un poco, una maledita con el fuego, voy a ponerle agachado. Voy a ponerle agachado, voy a ponerle agachado, voy a ponerle agachado en el barco. Voy a ponerle agachado, voy a ponerle agachado, voy a ponerle agachado en el barco. Voy a ponerle agachado, voy a ponerle agachado, voy a ponerle agachado en el barco. Y allí está mi bote. Y yo no puedo ver un bote de aquí lejos. Y cruzaré muchas lagas, voy a ver el bote. No puedo ver, no puedo, porque, porque no, no puedo encontrar nada, nada, nada. Y así no voy a ponerle agachado y vivir en un bote. Y como voy a conseguir comida, comida, cruzaré los montes, los ríos, para poderse encontrar. Y así no voy a ponerle agachado. 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 comida mira todo más rápido hasta ya se me perdió el pan ya chicos, llevo muchos años, voy a comer poco ahora estoy más mejorado chicos, esto va a haber un video tan largo de verdad chicos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy si quieres que hagas otro video o suscríbete y activa la campanita para que yo te olvide cuando subas nuevos videos y suscríbete bye bye